calaverita literaria para hanky aventuras de hanky hanky era atractivo sobre todo un buen chico a la sociedad criticaba y en el clasismo se cagaba con matilda comenzó la fama que lo lanzó de aquí al estrellato que ingenioso muchacho fue entonces que pasó de él se enamoró la mismísima catrina hay dios pero que muina lo vio y lo estudió dos meses creo yo por todas partes lo seguía lo que por amor no haría en la paca y los esquites con doña pelos y sus chistes al mercado y al bailongo con todo y spider cholo con el becerril en el festín y las caguamas con chichicapa con casianito y los gallitos con las mexgabia chupaba de tejocote nanche y piña con los acosta y la lagrimita a todos lados lo siguió y cada día más lo admiró la muerte se disfrazó de serafina y lo envenenó pobre hanky por tragón terminó en el panteón así colgó las mamalonas las botas más chingonas las guajillo valeriano por dios que no lo aguanto te llevaremos tu acordeón para que te alegre el corazón te lloraremos tus amigos tus fans y los riquillos tu novia será la muerte la más sabia de cualquier ente la que a todos trata por igual a la prole y white sea cans querido hanky llegué a tu canal durante mis últimas quimioterapias me eché tus vídeos creo que en dos días cuando peor me sentía y la risoterapia que me diste me alivianó como no tienes idea me gusta que de todos los méxicos diferentes que hay tú muestras ese méxico de gente luchona de gente chingona gente que trabaja gente que es alegre y que no pierde la sensibilidad admiro mucho tu trabajo y la crítica que con sátira reflejas de nuestro país y pues trabajamos por un méxico más igualitario y más sensible muchísimas gracias por tus vídeos y gracias a ti aprendí que hay que ser puercas pero no marranas un fuerte abrazo y gracias de nuevo y estás listo en el próximo vídeo a todos aquellos que te ensinamos el próximo vídeo un vídeo